Amigos, 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 ¿qué tal están? Sean bienvenidos a este nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de la jornada número 12 que ya concluyó este fin de semana. Sin más preámbulos, vamos con este video. Vamos a iniciar con los juegos de esta jornada. Vamos a iniciar con los rojos ante el Santa Lucía Kotsumar Guapa, con goles de Pedro Altán y Matías Rotondi en el primer tiempo, Municipal venció 2-1 a Santa Lucía Kotsumar Guapa en el Estadio del Trébol. Luis Pedro Rosas, que anotó en la ley del ex, anotó por parte de Santa Lucía Kotsumar Guapa de visita. Otra cosa es que Isaac Acuña, que es el máximo goleador en la Liga Nacional, salió expulsado. Luego de varios partidos de dificultades, sacan tres puntos vitales los rojos del Municipal. Comunicaciones jugó de visita ante los Potros de la Nueva Concepción, donde los Cremas derrotaron 0-1 a Nueva Concepción con gol de Lainer García y sigue en las partes de atrás ante Huastatoya y Malacateco. El equipo de los Potros sigue en agonía en la zona del descenso. Y Comunicaciones se prepara ya para lo que será competición internacional que esperemos que por el bien de toda la Liga Nacional de Guatemala saquen la cara. Los Príncipes Azules se acordaron de ganar, ya que Cobán Imperial ganó 2-1 a Sololá. Los goles fueron de Yanderson Pereira y Alexis Mata. Por parte de Sololá, anotó el peruano Juan Gutiérrez. Los Sots quedan también en zona de descenso, que peligran mucho en las siguientes jornadas. En el siguiente juego, Malacateco derrotó a domicilio al Xelajú Mario Camposeco 2-1. Los goles fueron de Nelson Andrade y José Ochoa, puro talento nacional y talento joven. Por parte de Xelajú, anotó el seleccionado nicaragüense Juan Barrera, el iluminado. Y por lo tanto Malacateco le quita el liderato a Guastatoya. En un increíble juego lleno de goles, Iztapa derrotó 4-0 al Deportivo Guastatoya. Con goles de Cristian Hernández, doblete Camiani Félix y un gol de David Chuk, Iztapa derrotó 4-0 en el Estadio El Morón y los Peces Vela llegan a 13 puntos y los Pecho Amarillo pierden el liderato. Y en el último empate fue un juego de un 1-1. El Deportivo Achuapa recibía a la Antigua GFC que con gol de José Ardón al minuto 95 ya. Por concluir, Antigua logró rescatar un punto 1-1 con Achuapa en el Estadio Manuel Ariza. Y por lo tanto saca un muy buen resultado de visita pese a que han venido debajo. En la tabla general Malacateco se encuentra el primero con 23 puntos. Guastatoya se encuentra el segundo lugar con 22 puntos. Comunicaciones con 21 puntos en el tercer lugar. Cuarto lugar Cobana Imperial con 21 puntos. Quinto lugar Municipal con 20 puntos. Sexto lugar Antigua GFC con 18 puntos. Séptimo lugar Xelajú con 15 puntos. Achuapa en el octavo lugar con 15 puntos. Santa Lucía, Kotsumar, Guapan el noveno con 14. Iztapa en el décimo con 13 puntos. Y en el onceavo se encuentra la Nueva Concepción con 8. Y dociavo, Solola con tan solo 6 puntos. Los goleadores están Isaac Acuña con 7 goles y Matías Botondi también con 7 goles. En los guardametas menos vencidos se encuentra el Cobana Imperial Javier Colli. Dime, ¿Qué opinas de estos resultados de la jornada número 12? Espero te haya gustado el video. Suscríbete, da like y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartir para recomendarnos y seguir creciendo en esta bella comunidad futbolera. Dios los bendiga y feliz inicio de semana. Gracias por ver el video.